Días atrás conversaba con un amigo sobre la importancia de perseguir nuestros sueños. En lo personal, yo lo logré. Hace dos años y pico, tuve la oportunidad de estudiar Ingeniería Agronómica, ir a duerme y poder vivir aquí en las montañas con mis padres. El cantón donde vivo es chiquito, súper chiquito, donde vivo en pleno contacto con la naturaleza, disfrutando de la tranquilidad, viviendo una vida de verdad, aprendiendo lo que la naturaleza nos enseña, y disfrutando de mi tiempo. Tiempo para trabajar, para atender mis cultivos, para ayudar a las personas con un granito de arena, de pasear, y lo más importante, respirar aire puro. Como tuve la oportunidad de vivir en la ciudad cuando estudiaba, me he dado cuenta que aquí el tiempo se mide de otra manera. Para culminar, les cuento que nosotros tenemos 11 perritos, pero no es que nosotros los hayamos tenido así por así, sino que las personas los dejan muchas veces por las calles y como nosotros le damos un poquito de suero, un poquito de comida en la tarde, ellos se han quedado aquí con nosotros. Ellos nos alegran todos los días, andan con nosotros en el trabajo, en los cultivos, entonces ellos nos alegran nuestros días. Y recuerda, no esperes que llegue tu momento, anda tú a buscarlo y persigue tus sueños. Y recuerda, si tuviste la oportunidad de ser diferente, nunca cambies patrón. Tengo la oportunidad de ser diferente y cosechar nuestros frutos sin ningún químico, para una rica ensalada papá, pepino. Exactamente. Y a los lados, dos limones. Y a los lados, dos limones. Y a los lados, dos limones. Un poquito de sal. Los tomatitos, que ya los creen que están maduritos ya. Tomate. Tengo la oportunidad de ser diferente, pero nunca cambio. Estas aguas limpias que vienen desde arriba a la montaña. Qué rico. La oportunidad de ser diferente y comer coco de la mata a la boca, papá. Exactamente. Cero químico. Cero químico. Vamos a ver. Ay, se cayó. A ver si. Bueno, papá. La mitad por usted. Muy bien. Nunca cambie. Así es, nunca cambies filas. Siempre tus raíces mantelas. Así es, papá. Así es. Y esta es la oportunidad que tenemos nosotros. Aquí hacemos el requesón y la oportunidad de sacar estos maduritos de aquí. Recién del horno, con un poquito de maní, quesito, todo orgánico. Entonces, es la oportunidad que tenemos nosotros ahí. La candelita y los maduritos. Ya lo voy a disfrutar. Los gallos, totuma y nuestra hermosa ramada de cae. La candelita y la hermosa ramada de cae. Gracias.